Porque el 12% de los uruguayos trabajan más de 8 horas por día, y si bien en el país hay un máximo estipulado de 48 horas semanales, esto, como todos sabemos, no se cumple en todos los casos, algunos trabajan más, otros menos, pero hay muchos que trabajan más de las 8 horas. El tema de la reducción de la jornada laboral es un reclamo histórico que hace el movimiento sindical, que lo volvió a poner sobre la mesa el pasado 1 de mayo, en el acto por el Día de los Trabajadores, que algunos sindicatos ya lo han logrado en algunas empresas también, y en este marco la bancada de senadores del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para reducir la jornada laboral sin modificar el salario, y para saber qué propone este proyecto de ley ya recibimos en nuestra mesa a Daniel Cajian y senador del Frente Amplio, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes y con los televidentes, en esta especie de veranillo ahí que está. Exacto. Bueno, decíamos que... Le aseguro que es mucho mejor estar en este estudio en esta especie de veranillo que en otros momentos. Sí, 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 qué suerte venir hoy. Bueno, vamos al tema. Un trabajador o más, el 12% de los trabajadores trabajan más de 8 horas por día, como decíamos. ¿Tienen medido cuánto trabajan en general los uruguayos? Sabemos que hay algunos que trabajan más, otros menos. Más o menos, ¿cuál es la medida? A ver, nosotros tenemos una ley que data de más o menos casi 100 años atrás. El Uruguay fue pionero en establecer, regular la jornada laboral diaria en 8 horas y la semanal en 48 horas. Después pasaron ciento y pico de años y nos quedamos medio atrasados con los boletines. Y en realidad, el Uruguay, junto con los países de la región, somos de los países que tenemos la jornada establecida por ley más extensa casi del planeta. Incluso más, no solamente que el componente europeo, Europa, sino también algunos países asiáticos que teóricamente son grandes cultores de la cultura del trabajo. Entonces creo que sin duda el Uruguay tiene que tener por lo menos un ayornamiento de esa ley que se creó por lo menos hace muchos años, donde en realidad el mundo cambió, el Uruguay cambió, y sin duda el trabajo y la organización de trabajo cambió en todos los sectores de actividad, del sector primario a los sectores terciarios. Y bueno, creo que sin duda eso es importante poder por lo menos tener una mirada que permita una cosa que a veces es medio mirada como muy lejano. Es bueno, todos discutimos sobre las transformaciones que se están dando en el mundo del trabajo con la incorporación de tecnología, la incorporación de la inteligencia artificial, lo que está sucediendo en muchas áreas de actividad. Y siempre lo vemos por el lado de, bueno, esto es un problema porque va a generar una reducción del empleo y por tanto va a ser un problema para toda la sociedad. Ahora, la incorporación de tecnología también tiene cosas positivas, entre esas que mejora la productividad, que mejora la organización del trabajo muchas veces, y muchas veces puede facilitar que haya un mejor equilibrio entre lo que nosotros producimos en el trabajo y las horas que destinamos para hacerlo. Entonces este proyecto lo que viene a poner en foco es esa situación, decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esas mejoras de productividad con la incorporación de todas estas tecnologías en la organización del trabajo puedan tener una mejora en, sobre todo, la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas y sobre todo los trabajadores? Una de las condiciones más importantes para cualquier trabajador es la cantidad de horas que destina el trabajo y la reducción de la jornada laboral, sin duda, es un elemento muy importante. Nosotros lo que proponemos es hacerlo bastante progresivo. Escalonado, claro. Es decir, bueno, hoy la jornada laboral es básicamente de 48 horas, más que en el sector de servicios y comercios de 44. Bueno, pasar a una jornada de 40 horas en 4 años, donde se reduzca 2 horas por año, menos de un 5% del tiempo que se dedica. Y bueno, en función de eso, llegar a 4 años, tener por lo menos una jornada laboral un poco más equilibrada y sobre todo que tenga una redundancia sobre todo para la sociedad. Esa es la idea. A ver, hay muchos sectores de actividad que ya tienen, mediante negociación colectiva, una reducción de la jornada laboral. En el sector público, sin duda, en la bebida también. Hay sectores de actividad que, por ejemplo, han negociado reducir los días que trabajan y aumentan las horas que trabajan diariamente, como por ejemplo el sector de la construcción, donde no se trabajan los sábados, pero sí se aumenta la cantidad de horas que se trabajan durante la semana. Entonces, esto también, la ley viene a buscar como darle un marco general a algo que ya sucede también en muchos sectores. Y que podría negociarlo, por ejemplo, si un sector negocia en el Consejo de Salarios es trabajar cuatro días y descansar tres, mientras se respeten, por ejemplo, estoy dando un ejemplo al azar, pero que es algo que mucha gente plantea, ¿está previsto que se pueda hacer de esa manera? Esa u otra fórmula. Bueno, justamente la idea es esto, es decir, bueno, la ley lo que establece es un paraguas general. Que no supere las 40 horas semanales. Que no supere las 40 horas semanales. Y después, si después cada sector de actividad y cada negociación colectiva, cada gremio puede negociar mejores esas condiciones de la ley, la ley no se opone a eso porque además eso establece los Consejos de Salarios. Lo que es verdad es que si uno no acompasa estas transformaciones con una ley general, lo que termina sucediendo es que los sectores de actividad que tienen mayor poder de negociación terminan avanzando mucho más y los que tienen, o los trabajadores que tienen menor poder de negociación terminan rezagados y terminan teniendo un rezago en sus derechos. Y por eso la ley trata de ayornar esta situación y darle un marco general. Se entiende ese argumento y parece bastante obvio. Quienes tengan menor poder de negociación van a tener menos posibilidades de poder apuntar hacia ahí en relación a hacerlo, o sea, en la oposición a hacerlo por la ley o a hacerlo por la negociación colectiva. Ahora, los elementos que vos planteabas como efectos de la robotización o de la tecnología son los dos ciertos, ¿no? El tema de la destrucción de puestos de trabajo y el tema de la mejora de la productividad. Lo que pasa es que no se dan en los mismos lugares. Entonces la pregunta es si con una ley general no se genera el problema de que se le está poniendo una vara homogénea para todos los sectores cuando no están atravesando las mismas situaciones. Hay algunos sectores que están sufriendo por justamente el avance de la tecnología que están haciendo que muchos puestos de trabajo se pierdan y para esos sectores quizás es muy difícil poder mantener o hacer un cambio sin afectar el salario. Sí, a ver, nosotros estamos hablando de hacer una cosa muy progresiva, ¿no? Estamos diciendo que en realidad la jornada laboral se reduciría menos de un 5% del tiempo en el año, en cuatro años. Si uno mira lo que es la inflación, por lo menos estos últimos años, estamos dentro del rango meta del gobierno, ¿no? Es decir, sería como reducir la jornada laboral no perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Es decir, en un contexto donde en realidad el salario no bajaría o por lo menos tendría un valor real importante. Es verdad que hay sectores de actividad que tienen diferentes realidades. Es decir, y eso también creo que la ley podría contemplar excepciones o gradualidades diferentes para el establecimiento de sectores que hoy de repente se encuentran en condiciones desfavorables. Creo que nosotros no podemos ser obtusos en pensar que en realidad esto se tiene que aplicar a rajatabla, pero bueno, creo que lo importante es dar este debate, poner encima de la mesa esta situación y ver cómo avanzamos, porque creo que no hay nadie que diga que una ley que tiene más de 100 años, que se organizó para un mundo que hoy no existe, para un Uruguay que hoy no existe, y que la producción del Uruguay, por suerte, avanzó bastante de manera significativa en estos 100 años, en la inversión del trabajo, creo que también el Uruguay tiene que dar un debate en cómo se posiciona con estos temas y cómo se posiciona de manera más acorde y sobre todo pueda también generar cosas que son importantes. En realidad la reducción de la jornada laboral trae aparejado, primero aumentos de productividad, por lo menos en algunos lugares donde se ha dado eso es importante. En algunos países centrales es más fácil tenerlo porque además hay inversiones en tecnología, en conocimiento aplicado que también tienen que ver con la productividad, pero en otros lugares también ha sucedido, como en el caso de Colombia, Brasil, se están implementando, bueno en el caso de Chile, se están implementando esta reducción de la jornada laboral y creo que eso es importante. Y por otro lado creo que también hay temas que hacen al equilibrio que uno aplica entre el trabajo y el cuidado personal, esto también puede tener sin duda un elemento muy importante en mejorar las brechas salariales entre hombres y mujeres, que muchas veces las mujeres son las que se terminan destinando parte del cuidado a sus familias y de repente no pueden trabajar las horas necesarias, si hay una reducción de la jornada laboral, eso también podría tener beneficios. Y creo que hay muchos beneficios más que habría que también ver cómo esos impactos se pueden ir midiendo. Y bueno, creo que lo importante aquí es tratar de tener una ley general y que después haya también excepciones a algunas... Pero la ley que propone el MPP es universal. El Frente Amplio. Bueno, sí, el Frente Amplio es universal para generalizar la jornada de seis horas. No trata sector de actividad de manera individual. En realidad nosotros lo que limitamos es la jornada semanal. La jornada diaria queda en ocho horas todavía. Nosotros decimos, bueno, la jornada semanal es la que tiene que reducir, la jornada diaria se podría trabajar un máximo. De lunes a viernes y vos trabajás ocho horas en cinco días más o menos. Para esa gente se cortaría el sábado, que a veces va a mediodía, por ejemplo. Claro, es general para el sector público y para el sector privado. Pero bueno, este es un proyecto de ley que lo que nosotros vamos a hacer es justamente invitar a todos los sectores de actividad, a las cámaras empresariales, al sector de los trabajadores, a las autoridades nacionales actuales, para también ellos puedan nutrir de elementos a este proyecto de ley y mejorarlo, porque en realidad esto es una ley que presenta el Frente Amplio, pero que tiene que ser una ley país, porque en realidad esto no es una bandera política. En realidad esto es una idea de tratar de mejorar las condiciones de vida del conjunto de trabajadores y que tenga, sin duda, un apoyo nacional. Es decir, ¿están dispuestos a discutir la gradualidad en que se va a implementar esto por sectores, también atados a componentes de productividad, algo que es más propio de la negociación colectiva que de una ley? Porque en términos operativos, si hay que lograr lo mismo en ocho horas que en seis, el costo operativo aumenta un 33%. Sí, por eso yo te decía que nosotros no reducimos la jornada laboral diaria, lo que nosotros reducimos es la jornada semanal. Si en realidad la persona va a seguir trabajando ocho horas, lo único que va a hacer es menos jornadas semanales. Pero de todas maneras hay un componente que cada uno de los sectores de actividad tiene que establecerlo. Yo creo que lo importante aquí es, desde 1900 y pico, cuando se probó la ley de ocho horas, hasta ahora, ¿no ha habido cambios de productividad en Uruguay? Yo supongo que sí, ¿no? Porque en realidad mejoró la relación de trabajo, hay tecnología... Se trabajaba en el arabo con la tierra, ahora me parece que hay otras tecnologías aplicadas. Sin duda hay sectores de actividad que hoy pueden estar pasando por un impacto bastante complicado, yo que sé, en materia comercial, me imagino los comercios del litoral del país, que tiene una situación compleja. Y bueno, creo que hay que atender situaciones que pueden ser relevantes y quizás específicas de determinado sector. Lo que creo que lo importante aquí es ver cómo avanzamos en una normativa que pueda permitir al Uruguay, sin duda, ser pionero en estos temas, como lo fuimos hace ciento y pico de años, y también adaptar una norma que hoy creo que también está bastante vetusta. Nosotros votamos una ley de teletrabajo cuando fue toda la discusión sobre la crisis sanitaria, y también parte de la ley contemplaba algunas flexibilidades que hoy esta ley contempla. Entonces me parece que creo que también hay que ver cómo nosotros nos ayornamos a estas cosas. Sin duda puede haber un impacto, y creo que en algunos otros países, y eso también nosotros estamos abiertos a poder también trabajarlo, es decir, no es lo mismo el impacto que puede tener quizás en un sector de actividad industrial que tiene una cadena transnacional de valor que de repente tiene mayores niveles de productividad y de repente tiene mayores niveles de comercialización de su producción, a de repente una pequeña y mediana empresa, un comercio que da un servicio en un barrio. Y bueno, creo que ahí también el Estado puede contribuir a que la transición de un momento al otro también se pueda hacer acompasada con fondos públicos para justamente no matar a los más chiquitos. Eso creo que también es importante. Hay experiencias que se han hecho y creo que también es bueno hacerlas en términos generales. ¿Y si una empresa reclama aumento de personal porque no se logra alcanzar los objetivos que se necesitan, ¿pueden simultáneo reclamar que se reduzca la jornada? Sí, puede contratar más gente. ¿Y qué pasa con las horas extra si se aplicaría esto? Sí, si vos trabajás más de 8 horas diarias, tenés que cobrar horas extras, otros tendrían que pagar horas extras. O más de 40 horas semanales. O más de 40 horas semanales, sí. Me pregunto por si al final de cuentas termina siendo necesario para alcanzar los mismos niveles de productividad de antes, terminar rellenando con horas extra para poder, definitivamente, manillar el esquema anterior. La experiencia comparada que hay es lo que la mayoría de los países que ha sucedido es que en realidad han habido aumentos de productividad cuando hubo reducción de la jornada laboral. Entre otras cosas porque la gente trabaja mejor. Le dedican menos horas al trabajo, pero lo hace más eficientemente. Eso es una evidencia que existe. No hay un impacto certero sobre si esto en realidad podría generar más empleo, que es otra de las discusiones. Bueno, ¿cómo hacemos para generar más empleo? Para que la gente que está quedando sin trabajo en los sectores de actividad, menos dinámico. Bueno, eso no está comprobado que una reducción de la jornada laboral lo cumpla, pero creo que también es un elemento que debería tener... Ahora, creo que hay otros componentes que hacen a la productividad del empleo que tienen que ver, sin duda, con el sistema educativo y cómo incorporamos conocimiento a la tarea que realizamos y a la formación continua de los trabajadores. Creo que ahí el INEFOB tiene que tener un trabajo mucho más permanente en términos de cómo hacemos para que los trabajadores y los trabajadores nos formemos de manera continua en todo el resto de nuestra vida y no solamente en una parte de nuestra vida. Después está todo el tema de cómo nosotros incorporamos tecnología a los sistemas productivos y podemos mejorar también algunas cosas. Creo que hay otros elementos que hacen a una política global. La política de empleo atiende una parte, pero bueno, creo que sin duda es importante que el Uruguay pueda, por lo menos, ponerse a pensar, a dar este paso y sobre todo ver cómo nosotros hacemos para mejorar la vida de los uruguayos y uruguayos en un contexto donde en realidad creo que también es importante que esas mejoras que se están dando en algunos sectores de actividad también puedan darse en la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras del Uruguay, que creo que es importante. ¿Qué grado de negociación tienen o han tenido a gente del Frente Amplio, digamos, ya sea con los otros partidos, ya sea con las cámaras empresariales? Imagino que el PCNT obviamente debe estar alineado con la propuesta. Bueno, a ver, nosotros hemos recibido algunas señales positivas y otras negativas. Yo creo que es importante también verlo en términos progresivos, es decir, bueno, cómo nosotros podemos empezar a debatir esta ley, qué mejoras se pueden introducir, quizás la ley pueda empezar a regir en un tiempo prudencial, también como para dar un plazo para que los sectores de actividad se puedan adaptar. Yo creo que acá lo que nosotros tenemos que debatir es acerca de cómo avanzamos en estos temas y cómo le ponemos un poco de pienso, es decir, y cómo tenemos una mirada para ir sobre estos temas, porque en realidad estos temas se vienen en el mundo. Nosotros además presentamos un proyecto para que se puedan armonizar en el Parlamento del Mercosur las legislaciones nacionales también de los países del Mercosur, porque en realidad si el Uruguay avanza en la reducción de la jornada laboral, eso también puede ser un problema de competitividad para nuestra producción, entonces creo que también es importante que otros países puedan avanzar. Creo que sin duda esto me parece que es un tema que está arriba de la mesa, es un tema que nosotros debemos debatir con seriedad, y bueno, estamos abiertos también a que puedan haber aportes de los sectores empresariales y de los sectores trabajadores. La situación hasta ahora es que como esto no era obligatorio por ley, pero todo el mundo ambicionaba trabajar menos, es decir, en algunos sindicatos se sentaban con los empresarios y se fijaban metas de productividad y decían, bueno, si llegamos a esto podemos, hacemos lo mismo con menos horas y se llegaba acuerdo de ese tipo. ¿Cuál es el incentivo que tienen ahora, cuál es el incentivo para llegar a esas negociaciones de ese tipo que aseguraban el aumento de la productividad para el objetivo si está obligado por ley y ya no hay una necesidad de llegar a acuerdo? Bueno, eso podríamos decir lo mismo cuando creamos la ley 8 horas, es decir, ¿cuál es el incentivo para trabajar mejor? Yo creo que, primero, yo creo que los trabajadores uruguayos en general trabajan bien, somos responsables, vamos bastante, nos formamos, es decir, creo que no hay un problema de falta de estímulo al trabajo, hay sectores de actividad que pueden haber... Y el Estado lo padece, ¿no? Ayer estaba el presidente de ANCAP acá y comparaba la productividad de las plantas de cemento de ANCAP con las de la competencia, es un tema que está en el rojo en el debate político y eran muy inferiores. Sin duda, sin duda, y eso creo que también requiere una mirada más específica. Ahora, también hay temas que hay que ver cómo se mide la productividad, yo imagino, ¿cómo se mide la productividad para trabajadores que tengan que ver con el ámbito educativo? Es complicado. En el ámbito de la salud. Bueno, en el ámbito policial, ¿cómo se mide la productividad? Es bueno. Es decir, en realidad también esa discusión a veces engaña, hay otros que sí, es más fácil medir la productividad, de repente una línea de producción industrial, pero en otros no. ¿Y qué hacemos? Igual no son casos imposibles. Hacemos para determinados trabajadores que podemos medir la productividad, le damos más derechos y a los otros no, cuando cumplen un servicio público. Entonces creo que también hay que ver cómo nosotros acompasamos una realidad que sin duda se está implementando en otros países con mucho mayor desarrollo y que también nos permita a los uruguayos y uruguayas vivir un poco mejor, tener mayor tiempo para formarnos. Porque también uno trabaja 48 horas, después tiene que ir a su casa, atender la situación de la familia, hacerlo más dado. Uno también puede tener tiempo para formarse, para mejorar sus condiciones de vida. Y me parece que eso también es parte de lo que nosotros tenemos que proponernos en términos país. Capaz que de repente la productividad de tu empresa no está tan bien, pero la productividad país mejora. Y creo que eso también es parte del proyecto de país que nos merecemos. Vos nombraste un caso recién que, pensando en voz alta, pero en el caso de la educación, vos tenés la situación de los maestros que en general trabajan hoy actualmente en dos centros educativos, ya ahí solamente de clase son ocho horas, más lo que trabajan en su casa, la corrección de trabajo, la preparación de las clases, en fin. Ahí tendrías un problema, ¿no? Porque es muy difícil regular que un maestro, digamos, con el salario que recibe no tome otra escuela. Y ahí... Y bueno, hay que ver cómo se implementa. Ahí estaríamos dentro de las ocho horas, pero también hay casos, por ejemplo, en el sector universitario, donde hay docentes que trabajan más de 40 horas semanales. También, en secundaria. En secundaria también. Por eso digo que hay casos que hay que verlos en su especificidad y ver también cómo atendemos esa situación. Porque creo que también nosotros no vamos a generar una distorsión para generar determinados servicios que hoy, sin duda, tienen determinada problemática y agudicemos a problemática. O que termine perjudicando al trabajador. Pero bueno, creo que lo importante es cómo nosotros damos ese paso y cómo podemos trabajar en términos de proyecto país para justamente tratar de adecuar una situación que se está dando en el mundo, que el Uruguay está llegando tarde, cuando en realidad históricamente siempre llegamos un poquito antes. Y bueno, y que sin duda puede tener impactos en algunos espacios, pero que creo que es positivo y creo que es necesario, además, dar esta discusión. Bueno, creo que hubiera sido mejor que el proyecto viniera del Poder Ejecutivo y que sea un debate que se hubiera dado por parte del Poder Ejecutivo con la sociedad. Pero bueno, sin duda el Poder Ejecutivo no lo tiene en el radar como una de las prioridades y bueno, y sin duda también... Me queda la siguiente duda. Si la productividad en teoría no bajaría al reducir la jornada laboral, estamos hablando de que entonces hay un margen para ser más productivos hoy en la actualidad y sin embargo eso no se demuestra. Bueno, no sé, yo la verdad que no soy especialista en eso, pero sí, seguramente sí, debe haber un margen para ser más productivos en general. ¿Y por qué deberíamos pensar? Me pongo una bobada del diablo, ¿no? Pero ¿por qué deberíamos pensar? Si hoy tenemos ese margen para ser más productivos y no lo estamos demostrando, lo vamos a demostrar en otro contexto. Pero esta ley no solamente pone en discusión sobre la productividad. Lo que pone esta ley es justamente la reducción de la jornada laboral, que es un derecho, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para avanzar en derechos de nuestra sociedad? Y bueno, una de las condiciones, por suerte en Uruguay tenemos muchos trabajadores y trabajadoras, trabajadoras dependientes, bueno, ¿cómo hacemos para que esos trabajadores dependientes tengan mayores niveles de derechos y condiciones de trabajo mejores? Bueno, una es aumentando los salarios, este gobierno no lo ha hecho, más bien lo ha reducido, ha reducido los salarios y las pensiones y las jubilaciones, otra es reduciendo la jornada laboral, otra es generando mejores condiciones en los consejos de salario, que la verdad que en este gobierno habían habido muchas rondas, pero no se han mejorado esas condiciones de trabajo. Y bueno, creo que sin duda la productividad es un elemento importante, no es el determinante para limitar la jornada laboral. Es más, cuando se redujo la jornada laboral a 8 horas, fue por un tema de derechos, porque en realidad si fuera por algunos sectores de actividad, preferían que trabajen 16 o 20 horas. Y muchas veces se dijo, bueno, esto va a tener un impacto significativo en nuestra actividad, y sí, va a tener un impacto. Pero me parece que también ahí el Estado, la sociedad tiene que ver cómo acompaña estos espacios y cómo hace para que los más débiles no los sufran tanto, sobre todo los sectores de actividad más débiles y los sectores de actividad que puedan hacer un esfuerzo y que hoy no lo están haciendo, notoriamente, me imagino yo que sé, algunos sectores de actividad agroexportadores, podrían también tener una colaboración en sentido. Vos sos uno de los senadores en el Frente Amplio que con más atención siguen los temas de política internacional. ¿Cómo has visto los últimos pasos de Uruguay en materia de relaciones exteriores? Podemos mencionar como uno de los episodios la cumbre Marcosur-CELAC, las posibilidades del acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué me vas a presentar por las declaraciones de Bianchi? ¿Las declaraciones de Bianchi en qué sentido? Ah, bueno, podés incluirlo, podés incluirlo. Fueron movimientos también de cancillería, no apuntaba ahí, estaba tratando de elevar un poco la mira, pero si querés hacer algo al respecto. También podemos preguntar por los dichos en el... También, pensé que iban a preguntar sobre... Dije, una y una, en fin. El cuartel Mocada, sí. De Cuba, de Cuba. Yo creo que el Uruguay ha tenido un exceso de anuncios en materia de política internacional y ha tenido un... Por lo menos, bastantes fracasos en materia de concreciones de todo lo que han anunciado. Yo me acuerdo de venir acá a hablar sobre el posible acuerdo TLC-Uruguay-China, y qué implicancias tenía para el Uruguay y para la región. Nosotros en ese momento planteamos, bueno, es importante avanzar en una profundización de la negociación comercial con China sin perder las preferencias de la ANC con el MERCOSUR. El MERCOSUR nos lo pusimos de poncho porque nuestro presidente se decidió pelear con los presidentes de la región y no tuvimos esa posibilidad de avanzar en un acuerdo comercial con China. No avanzamos con Turquía, no avanzamos... En realidad, en materia de relacionamiento internacional comercial, hemos tenido grandes fracasos, ¿no? En ese sentido. Y creo que además esos fracasos... Pero si pensamos en los titulares de los grandes tratados, ¿no cabe lo mismo para atrás? O sea, el mismo problema de no lograr que los socios acompañen en un TLC con China lo tuvo. Bueno, el Uruguay hizo algo más, algo más. Pienso en el gobierno de Valle con la negociación del acuerdo con México bilateral, fue un resultado importante de Uruguay. Pienso en el gobierno de Tabaré Vázquez con el acuerdo bilateral con Chile. Ojo, yo no mido la política comercial solamente por la firma de acuerdos bilaterales, ¿no? Pero en ese sentido la oposición en su momento criticaba mucho al Frente Amplio sobre estos temas. Y este gobierno ha sido un gran anunciador de posibles acuerdos y después en algún suelto, en algún medio de comunicación avisa que no se continúa la negociación, ¿no? Entonces creo que hay por lo menos una evidencia muy importante entre una diferencia entre lo que se anuncia y lo que se concreta. Después yo creo que el problema que estamos teniendo es que en realidad la situación comercial internacional se ha venido dificultando en Uruguay. Uruguay en los últimos 11 meses ha disminuido drásticamente las exportaciones. Llevamos casi un 20% de reducción de las exportaciones comparado con el año pasado. Eso es una cifra bastante importante. La última cifra que se conoce de julio es un 30%, es decir, una caída en picada de las exportaciones, entre otras cosas por la falta de exportación de soja, por el déficit hídrico, pero también hay dificultades de acceso a mercados. Entre otras cosas el mercado cárnico chino que ha tenido por lo menos un parate en la demanda que se ha establecido, por lo menos en la compra china. Entonces creo que sin duda hay elementos que son preocupantes y eso sumada a la crisis hídrica, sumada al atraso cambiario, sumada a los problemas de empleo que tenemos con la región, sobre todo en el litoral del país donde tenemos guarismo de desempleo un poco mayor, casi 14% en algunos departamentos del litoral, hay una falta de política internacional e interna para entender esta situación, porque en realidad por lo menos a nivel del litoral han habido grandes ausencias del gobierno para atender en situación, yo no le voy a pedir al gobierno que solucione la diferencia del tipo de cambio con Argentina, pero tendría que tener una presencia un poco más importante en materia de atender esta situación del comercio, del servicio. Es muy difícil igual, ¿no? Porque es lo que vos decís, la diferencia cambiaria, vos podés tomar un montón de medidas, pero... Sí, pero bueno, yo creo que se podrían implementar algunas medidas recautorias y nosotros planteamos en algún momento que se puedan disminuir algunos impuestos, por lo menos de manera transitoria, en algunas regiones que están bastante afectadas, hacer algún plan de inversión, de obra pública, creo que hay, por lo menos, iniciativas que se podrían haber tomado, el gobierno decidió mirar para el costado, y bueno, creo que también en política internacional y en política nacional, esa ha sido por lo menos una actitud de este gobierno en los últimos tiempos. Daniel Cajén y Senador del Frente Amplio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amables. Muchas gracias, ¿eh? Ahora cuando...